Hola, buenos días, como me presentaron, mi nombre es Matías Molina, soy médico veterinario, trabajo en la Secretaría de Ganadería de la provincia de Córdoba. Soy el coordinador provincial de la ley Bovina, la cual un poco nos empezó a comentar Daniel, es una ley nacional la cual obtiene fondos para poder distribuir en todas las provincias. Nosotros ya son 22 años que la ley se ejecuta en la provincia, así que hemos tenido la fortuna que se ha renovado hace dos años. Eso cambia cuando hay renovación, por suerte se modificó el presupuesto que hay a nivel nacional y por ende a las provincias. Vamos a ver si pasa. No, acá. Bueno, la ejecución de la ley Bovina, la idea era plantearles, es poquito el tiempo, un poquito la situación en Córdoba, y le traje a modo de ejemplo un par de proyectos ya ejecutados para que ustedes vean. Bueno, la provincia de Córdoba, contamos con una superficie de 165.321 kilómetros, dividida en 26 departamentos. El stock actualizado por Senasa es de 382.248. Como nos mencionaba hace un ratito nuestra secretaria, es una realidad, somos un sector que no estamos formalizados, sabemos que tenemos muchísimo más stock de lo que está formalmente declarado en Senasa. Eso, bueno, nosotros por suerte articulamos entre todas las instituciones, con las universidades, con INTA, con Senasa, y es algo que nos venimos planteando para tratar de mejorar esta situación. Por lo que el canal formal sí o sí lo tenemos que llevar a cabo, para que podamos desarrollarnos, lo que todos estamos apuntando, es que tengamos carne o vina en nuestros supermercados, en nuestras carnicerías. Sí o sí, para lograr eso, tenemos que formalizar el sector. Así que, bueno, ese stock está dividido en las unidades productivas, 11.580, que son los establecimientos que están declarados en Senasa. Las razas predominantes, Hampshire, Dorpel, Texel, Santinés, Correal, Poldorcer, Pampita. Eso a nivel provincial. ¿Cómo estaban divididos los stocks por departamento? Recién lo mencionaron muy bien, Río Cuarto es uno de los departamentos con mayor cantidad de ovinos. Ahí vemos 55.502. Toda la zona del sur de nuestra provincia, sureste, son los departamentos con mayor cantidad de stock ovinos. Tenemos un potencial en toda esta zona para poder desarrollar la actividad ovina. Seguramente, en las charlas que me preceden, se va a hablar de lo que estamos apuntando a generar o realizar corderos pesados, porque se han incorporado razas nuevas en los últimos años a la provincia, la cual se está manifestando este potencial que tenemos para poder producir carne, y carne magra, como nos comentó nuestra secretaria, desde la provincia estamos tratando de difundir todo lo que es el consumo. Así que, bueno, estamos con un potencial importante. Los paquetes tecnológicos que se están trabajando hoy en día para producir carne pesada están siendo muy buenos, muy eficientes, así que es cuestión de podernos articular entre todos y ponernos a producir carne o vina. Ahí, si ven la evolución a lo largo de los años del stock, hoy en el año 22 estamos hablando de 380.000 aproximadamente. Eso, más o menos, es la ubicación de los proyectos otorgados por la ley Bavina en la provincia de Córdoba de los últimos 10 años. Si ven, es bastante distribuido en toda la provincia, por suerte. Acá, más o menos, les traje para que sepan cómo se venían manejando los presupuestos. Si ustedes se fijan, hacia el año 21, trabajamos un presupuesto de 7 millones. En el año 21 se renueva la ley y pasamos a obtener por provincia alrededor de 36 millones de pesos. Este año, 2023, estamos un poquito arriba, porque también depende del recupero que tenemos nosotros de las cuotas otorgadas a los proyectos. Por ahí eso también es muy importante, poder lograr el compromiso de los beneficiarios, de los productores, en esa devolución de cuota, porque lo que se recauda en las cuotas, el 90% vuelve a la provincia. Eso es más o menos la cantidad de proyectos que se han otorgado por año. Les hago rápido un pantallazo, porque como era poco hecho el tiempo, traté de hacerlo bien reducido, pero para que se entienda. A nosotros, a la coordinación, nos llegan los posibles proyectos a evaluar. Nosotros tenemos ida y vuelta técnicamente con los productores. Entonces, les vamos al establecimiento, los visitamos, coordinamos con ellos, terminamos de definir la idea del proyecto, y ahí lo elevamos a una unidad ejecutora provincial, quien es la que termina de evaluar y aprobar los proyectos. Está integrada por distintos integrantes, representantes del INTA, del SENASA, de Agricultura Familiar Nación, y representantes de productores. En nuestro caso tenemos las entidades de CARTES, Federación Agraria, la CAPOC. Ellos son los que terminan de evaluar y aprobar los proyectos. Bueno, en el último año se aprobaron 14 proyectos, se elevaron 18. Uno no fue aprobado a instancia provincial, y los 3 se rechazaron a nivel nacional. Pudimos ejecutar 14 proyectos, como les digo, de los cuales 13 eran aportes reintegrables y uno no reintegrable. ¿Para qué sirven estos beneficios que se otorgan a través de la ley? Uno puede solicitar para instalaciones, para incorporación de pasturas, para compra de vientres, mejora genética, o cualquier sistema comercial. Acá les traje unos ejemplos de proyectos ejecutados, uno en el 2019. Es un productor que se localiza en la localidad de tránsito. Él solicitó, fíjense los presupuestos que trabajamos en el 2019. Ustedes calculen que con un presupuesto actual, hoy de 40 millones, con 10 expedientes que podamos otorgar de 4 millones de pesos, alcanza para comprar hoy en día 100 abejas a 40 mil pesos. Desgraciadamente, el presupuesto a nivel nación creció, pero al distribuirse en todas las provincias, y como la distribución es por cantidad de stock y unidades productivas, es donde nos vemos por ahí perjudicados en no tener declarados nuestros animales. Nosotros tenemos 380 millones de pesos, perdón, de stock, y estamos hablando de que sabemos que si no es 4 veces más, estamos ahí. Entonces, es una cuestión que si queremos formalizar el sector, es un compromiso desde las entidades y los productores de poder blanquear nuestra situación. Este productor, como les mencionaba, solicitó unas 100 madres, y hoy en día está trabajando con 350 madres, ahí ven las instalaciones y las pasturas que fue generando. Es un productor como puede ser cualquiera de ustedes, que con ese empujoncito que le otorgamos a través de la ley, pasan a ser productores potenciales y podemos generar nuestra carne o cordero pesado que estamos mencionando en la mañana. Miren las instalaciones, el Trabaja Raza Texel. Acá tenemos otro productor, que seguramente lo conocen, en el 2020, solicitó un beneficio por un millón de pesos prácticamente, en el cual él hace un sistema de pastoreo rotativo, él ya tenía una cierta majada, entonces necesitaba instalaciones puntualmente, unas mallas para poder sectorizar esas parcelas que él trabaja. Y también un poco de instalaciones, lo que era bretes y corrales. Eso es supervisión que hemos realizado, no sé por qué me pusieron esa foto. Si se fijan, ahí están las mallas, él, como les mencionaba, va rotando sus parcelas con alambre electrificado. Ahí vemos a alguno de las instalaciones. Seguramente en las charlas se va a mencionar, en esto cálculo el tema del perro protector, también le puse la foto para que quede. Este otro productor de Arroyito, 2021, solicitó un millón prácticamente y medio. También para él incorporó 50 madres, y para poder hacer instalaciones como cama profunda, un reparo. Bueno, ahí se ven los reproductores. La idea que ustedes puedan ver cómo se desarrollaron estos proyectos es porque cualquier productor o avino que esté sentado acá nos puede contactar y nos puede solicitar un beneficio. Obviamente en la época del año que estamos, nosotros tenemos tiempos para elevarlos a coordinación nacional, que estamos ya con el presupuesto comprometido de este año. Nosotros la convocatoria se cerró el 5 de mayo para receptar proyectos. Ya tenemos en carpeta, hay como 13 proyectos. Ya estaría comprometido el presupuesto. Pero como siempre le decimos los productores, nosotros desde hoy que se enteran de este beneficio, de esta herramienta que disponemos, la idea es que nos empecemos a contactar porque trabajamos desde hoy para el año que viene. Y también existe una posibilidad, que si otras provincias no ejecutan su presupuesto, automáticamente nos dicen a las provincias nuestras, che, eleven proyectos. Entonces, no se queden como que, uy, ya llegué tarde. Se contactan y vemos la posibilidad de ir trabajando cualquier aporte. Bueno, hay los corderitos que el productor destina para engordar. Bueno, este es un, para ir terminando, es un aporte no reintegrable para un grupo asociativo de la zona de Obispo Trejo. Son 12 productores, 12 familias beneficiadas, el cual se conformó un grupo asociativo que se llama Uniendo Lazos con Nuestras Manos. Y solicitaron instalaciones, postes, chapas, para poder generar refugios para sus animales y botiquín comunitario. También lo traje a modo de ejemplo para que ustedes sepan que disponemos de esta herramienta también, los aportes no reintegrables para grupos que puedan solicitarnos y generar este tipo de proyectos. Ahí se ven como ellos mismos distribuyen el material, las tuercas, los ganchos, todo para poner las instalaciones. Ahí llegaron los alambres, chapas. Y esos son los refugios que generaron para cada establecimiento. O sea, los 12 productores fueron beneficiados y pudieron construir un reparo de esa forma. Bueno, yo creo que lo más importante de la charla es esto, donde está el mail y el teléfono para contactarse con nosotros o a través de las agencias zonales que se encuentran acá en nuestro representante del Ministerio, acá en la sociedad rural, a través del INTA, a través de SENASA. Cualquier que lo pueda asesorar, cualquier productor que se esté interesado, se contacta y empezamos a ver los requisitos y los puede complementar o no. Los requisitos son muy simples, tener RENPA, tener boleto de señal. Así que no es muy complicado. Obviamente que hay que desarrollar un proyecto productivo con toda su evolución de majada, forrajera y una evolución económica, pero no es algo que no pueda acceder. Es bastante simple. Como vuelvo a repetir, lo más importante es el contacto, así que estamos a disposición para cualquier productor que quiera solicitar un beneficio. Y bueno, y muchas gracias. Gracias.